Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has quedado sin inhalador? ¿En el peor momento? Eso es muy normal, pero no debería repetirse. Aquí vamos a ver algunas claves para que no te vuelva a pasar. Sabemos que tomar medicamentos para el asma todos los días puede ser difícil. En este vídeo vamos a explorar algunas de las razones por las que esto es así y, lo que es más importante, daremos algunas soluciones. Interrupciones. Si alguien o algo te interrumpe cuando estás tomando tu medicamento, pídele a la persona que se espere un minuto o mantén el medicamento en la mano o en tu regazo para no olvidarte. Cambios en la rutina. Cuando haya un cambio en tu rutina diaria, piensa cómo afectará a las tomas de medicamentos y asegúrate que todavía haya un momento conveniente para tomarlos. Lleva siempre tu inhalador de alivio rápido contigo y considera pedirle a un familiar o a un amigo que te recuerde tomar tu fármaco, colocar una nota en un lugar visible o programar una alarma en el móvil. Imprevistos. Mantén siempre medicamentos adicionales contigo y habla con tu médico sobre qué hacer si te saltas una dosis. Quedarse sin medicamento. Habla con tu médico o farmacéutico sobre la duración de tu medicina y usa un calendario para recordarte cuándo necesitarás uno nuevo. Actualiza tu receta antes de que se agote. Incluso puedes pedirle al farmacéutico que te avise con suficiente margen para reponer el fármaco. Sentirse bien. Recuerda que te sientes bien porque estás tomando el medicamento y será más fácil tomarlo si se convierte en un hábito que coincida con otra actividad diaria fija como comer o cepillarte los dientes. Coloca un cartel en el baño o en el refrigerador como recordatorio. O programa una alerta en el móvil que se repita todos los días. Múltiples medicamentos. Si tomas muchos, habla con tu médico o farmacéutico y anota sus instrucciones o pídeles que te preparen un calendario. Considera codificar por colores o personalizar tus medicamentos para ayudarte a tomar el correcto en el momento adecuado. Dudas sobre la eficacia del medicamento. Recuerda que algunos medicamentos no ayudan de inmediato. Pueden tardar un tiempo. Considera la posibilidad de realizar un seguimiento de tu flujo expiratorio máximo con tu médico. Si tienes dudas, habla con tu médico. Problemas para usar un inhalador. Pídela a tu médico o enfermera que te enseñe a usar el inhalador correctamente. Utiliza un espaciador con un inhalador de dosis medida. Pregunta a tu médico sobre medicamentos que no requieran inhalador. Efectos secundarios. Habla con tu médico sobre cualquier efecto secundario que estés experimentando o te preocupe. Es posible que puedas probar un principio activo diferente. Se ha avanzado mucho en este ámbito. Casi seguro que existe alguna alternativa. Problemas económicos. Ponte en contacto con los servicios sociales o grupos religiosos para obtener ayuda. Pregunta a tu médico si hay una marca genérica que puedas tomar para ahorrar dinero. Ponte en contacto con la compañía farmacéutica o pídela a tu médico que lo haga. Recuerda, tomar tus medicamentos para el asma es crucial para controlar tu condición y vivir una vida plena y activa. No dudes en buscar ayuda y apoyo si tienes dificultades. Casi siempre subestimamos lo que se puede conseguir cuando confesamos nuestros problemas. Espero que este vídeo te haya sido útil. No olvides suscribirte a mi canal para obtener más consejos sobre salud. Muchas gracias. 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 Gracias.